...entrevista con el dirigente estatal del PRD, con Baltasar Zamodio. Aquí se encuentra ya con nosotros en el estudio, porque pues tiene mucho que ver con esto, lo que estamos hablando, Baltasar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, Arnoldo, buenas tardes. Bienvenido. Al contrario, agradecer siempre la atención y el espacio que se nos brinda el PRD. ¿Te parece que empezamos con el tema de la seguridad? Para continuar, porque bueno, tú trajiste a este especialista, Samuel González Ruiz. Además, te agradecemos que nos hayas permitido entrevistarlo hace una semana. Se lo trajiste a tus alcaldes, a tus autoridades electas, a tus diputados, pues para que les caiga el 20, para que cobren conciencia de cómo estamos en Guanajuato. ¿Por qué esta preocupación por el tema de la seguridad? Bueno, la preocupación... Qué bueno, pero ¿dónde te surge la idea? Claro, bueno, pues creo que el tema es de lo cotidiano. No podemos obviar nadie la dimensión social del problema. Pero vemos a muchos gobiernos diciendo, no, en eso no nos metemos. Ni lo tocaron en los informes, ni hablaron de eso. Desafortunadamente, y es cierto, o sea, si recuerdan, nosotros hemos sido insistentes en el tema y me parece que lo más lamentable del asunto es precisamente esto. Pareciera que los gobiernos en los diferentes ámbitos no ven lo que está sucediendo y lo que estamos viendo en la sociedad en lo cotidiano. Vemos todos los días la ola de violencia que se vive en todo el país y en particular. Pero aquí aumentando. Ha aumentado. Hace algún rato decíamos que Guanajuato era una isla frente al problema de violencia que estábamos viviendo en el país, pero la realidad es de que ya nos alcanzó y de que los fenómenos o los hechos ya no son hechos aislados, que ya no es solamente en las fronteras con Michoacán o las fronteras con Jalisco, como en su momento se decía, que ya no se focaliza solamente al sur de la entidad, sino que ya es todo el Estado y que desafortunadamente vemos una falta de sensibilidad de los gobiernos para el reconocimiento del problema, en primer término. Es como el caso de un enfermo. Para poderse atender y para poder mejorar la condición de salud, se requiere, en primer término, reconocer esa calidad. Aceptar esa calidad. Ir con el médico y que se le medique. ¿No lo aceptaron cuando prepararon este gran proyecto, este megaproyecto, en términos financieros de escudo? ¿No era un poco la preocupación o querían gastarse el dinero nada más? ¿Cuál es tu interpretación? Pues bueno, el asunto yo no dudo que haya sido a partir del crecimiento y de la presencia del fenómeno que hayan tomado la decisión. Sin embargo, reiterar lo que hemos venido insistiendo, en el asunto no puedes desdeñar el uso, la implementación de la tecnología, de los avances científicos en la materia. Sin embargo, pues no es lo único. Y me parece que tampoco es lo medular. Creo que lo medular y el otro día, efectivamente, Samuel apuntaba a varias cosas. Entre ellas, el primer término, pues el asunto de la coordinación, que es fundamental en los tres diferentes órdenes de gobierno. Yo notaba, lo notaba muy insistente en el tema de la responsabilización al más alto nivel. La autoridad al más alto nivel tiene que estar consciente de este problema porque es quien tiene el mandato. Así es. El gobernador en el estado, los alcaldes en los municipios. Así es. No pueden evadirlo. Así es. Si no, no hay posibilidad. Y el tema también de una corresponsabilidad desde lo local. Una corresponsabilidad desde el ámbito municipal que al final del día, pues es quien tiene, él lo refería de esa manera y lo compartimos. ¿Y tus alcaldes qué dijeron? ¿Cómo vieron esto? Pues bueno, hay la preocupación. Y yo obviamente, por lo que comentabas tú ahorita hace un momento en tu charla, es cierto, pues es parte de la responsabilidad que se adquiere. No al momento de asumir la responsabilidad de contender por un encargo de una presidencia municipal, pues no todo es fista. No puedes decir estos problemas silencio y estos no, estos que se queden para la próxima. Claro, es una responsabilidad que se asume de tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a quienes vas a servir al final del día, a menos que la pretensión sea otra. Y creo que en ese sentido no vamos. Ustedes tienen municipios importantes en la Franja Sur. Acá en Barolo, en el PRD, en la Moroleón, si no lo equivoco, aparte de otros en otras zonas. Pero estos dos, ¿qué se está pensando hacer? ¿Ya hay mando único y ya en Moroleón? ¿Continuará esto? En el caso concreto de Moroleón, efectivamente, fue parte de los municipios en donde en una primera instancia se acordó el mando único de manera… Un mando único muy operativo, ¿no? Así es. No está fundado en un acuerdo legal. No, fue más a partir de un acuerdo de voluntades de los municipios que participaban ahí. Y que ya no podían con el paquete también. Que la situación era compleja. Sin embargo, también decir, en el caso, por ejemplo, de Moroleón, el ayuntamiento, por unanimidad, tomó la decisión de revocar el acuerdo de mando único, bajo la percepción de ellos, porque veían que no había una mejoría sustancial en el tema de seguridad. Y ya han venido caminando como de manera tradicional con el esquema tradicional de seguridad pública, sin dejar de lado la disposición de la coparticipación o de la coordinación con el ente estatal en la materia. Me parece que eso es… yo no diría que es un tema delicado, es el tema del momento. Creo que todos los que tenemos de alguna manera la sensibilidad de lo que acontece en el día a día en la sociedad, pues sabemos que es el problema central en este momento en nuestro país. ¿De ahí tu preocupación de estar informando a las nuevas autoridades electas del PRD? Así es. ¿Les trajiste a varios conferencistas, además de Samuel? Así es. Bueno, ya es el segundo espacio que tenemos. Hubo un primer espacio que tiene que ver con el asunto de entrega-recepción en la parte administrativa, operativa, que tiene que ver con el tema del diseño de planes, programas de trabajo y que tiene que ver también con la perspectiva social, con la perspectiva desde una visión de un partido y de una administración de izquierda progresista en la entidad y, bueno, cuáles son los temas que hay que atender. Y precisamente por eso dimos inicio con el tema de seguridad a través de la visita de Samuel y, pues bueno, que el municipio no puede hacerse a un lado de la corresponsabilidad en materia de seguridad. Obviamente hay limitantes, hay ocotamientos. El municipio, si bien es cierto, es el ente que tiene el contacto más directo, más inmediato con el ciudadano, es el que le atiende lo del día a día y es el que recibe la queja inmediata del ciudadano cuando le duele o le falta algo. Pero ya lo platicaron también con el gobernador, ya se reunieron las autoridades electas con el gobernador, hubo temas. Así es. Entre otras cosas el tema es este también, la preocupación de lo que está aconteciendo y la disposición de coordinación por parte de los municipios frente al tema. Walter, déjame pasar a otro tema que se me hace relevante, Pueblo Nuevo y Jerecuaro. Bueno, en los dos casos se ha responsabilizado el PRD de estar organizando de alguna manera, no sé, algún tipo de desestabilización, según dijo Beatriz Manrique en el caso de Jerecuaro, pero también Larisa Solorza nos lo dice en Pueblo Nuevo. ¿Qué hay? ¿Cuál es la postura del PRD? Digo, te están directamente implicando. Bueno, primero en el tema Jerecuaro, decirlo con toda precisión, efectivamente vi o escuché la declaración de la diputada del Verda, pues totalmente impundada por una situación muy concreta. Que fueron PRDistas de acá para organizar una manifestación a Jerecuaro, dijo. Bueno, de manera muy concreta el tema, pues en el ayuntamiento el PRD no tiene ni siquiera representación. No hay regidor en Jerecuaro. O sea, no hay posibilidad fáctica o jurídica alguna que el PRD incida en algún sentido al interior del ayuntamiento. Y, bueno, sí he visto y tengo conocimiento de que alguien con militancia PRDista ha estado participando como asesor de algunos familiares de Rogelio. Rogelio Sánchez Galán, el alcalde asesinado. Sí, lamentablemente asesinado. Pero lo ha sido en el terreno personal y profesional, no desde la óptica del partido. El partido no tiene nada que ver en ese asunto. En el tema concreto de… Pero tú vas a hablar con estos militantes para que no… o qué va a pasar. Bueno, no hemos tenido comunicación, no he recibido yo absolutamente ningún planteamiento en concreto. Y reitero, el tema concreto es una muchacha, no son militares. Es una muchacha y es más en el ámbito, hasta donde yo tengo información, es más en el ámbito del acompañamiento a la familia o a algunas personas ahí cercanas al tema. Dime una cosa, la mesa de acuerdos políticos, de concertación, de civilidad, que se le llamó en las elecciones, presidida por el secretario de Gobierno y con la presencia de ustedes como dirigentes, siguió vigente después de la elección, se han reunido. ¿Sería un espacio para tratar estos temas? Debería ser. Bueno, hubo una reunión posterior en donde el secretario de Gobierno tomó la iniciativa de invitarnos para efecto de presentarnos el programa que se planteaba en el marco de las capacitaciones a las autoridades electas para que conociéramos el contenido. Pero fue únicamente ese tema. Sí hace falta más diálogo. Creo que es correcto. Pero te digo, en el caso concreto puedo decir con toda claridad en el tema de Jerecuaro no hay ninguna pretensión, no hay posibilidad alguna de que jurídica o políticamente podamos incidir en el tema. Y el otro, que al final del día, ahí yo nada más enfatizo, sí me parece lamentable lo que está aconteciendo, sobre todo en el marco, volvemos al tema de violencia y el tema que se vive en esa zona, que me parece que todos los actores tienen la obligación, todos los actores que participan en el tema, en el ámbito municipal, pues se tienen la obligación de tener la sensibilidad del asunto y contribuir a la paz y a la estabilidad del municipio por encima de otra cosa. ¿No está pasando? Sí está pasando. Yo lo veo complejo y creo que si se polarizan las cosas y si no se le encuentra la manera de resolver el problema de lo acéfalo de la presidencia municipal con alguien que tenga la posibilidad o la capacidad de construir diálogo y acuerdo, consenso al interior, lo veo complicado. Pueblo Nuevo, un municipio muy pequeño, pero bueno, pues ahí también voy a enfrentar las cosas. ¿Perdió el PRD por pocos votos? Como con 400, 500 votos aproximadamente. Que no son poquitos, Pueblo Nuevo no son poquitos. Se ha llegado a ganar o a perder por una docena de votos. Así es. Pero, ¿ustedes están impugnando la elección como partido o es también una militancia ahí que se maneja por su cuenta? Bueno, hay dos cuestiones. En la vía formal, institucional, nosotros seguimos el cauce de la impugnación. Este, ante la sala, en este momento, ante la sala superior del Tribunal Federal Electoral. En el caso de lo que ha venido aconteciendo en cuanto a manifestaciones sociales, es una situación totalmente distinta. Yo lo he dicho, a mí me parece que la manifestación ciudadana, pública, pacífica, debe respetarse. Bueno, la primera no fue pacífica. Pero, desafortunadamente, así es, en algún momento posterior, enseguida a la elección, sucedió un conato de violencia. En ese sentido... Nos sometieron a la presidencia y la saquearon. Así es. Yo creo que no fue conato. Y andaba ahí muy destacadamente un regidor del Partido Verde. Del Partido Verde. Iba hacia allá. El tema no es focalizado a un partido. El tema es social y el tema es grave en Pueblo Nuevo. ¿Se está actuando? Hemos venido platicando con actores. Yo he estado varias ocasiones platicando con el secretario de Gobierno el tema. Incluso tengo pendiente una reunión con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI para la revisión del tema y ver qué se piensa. Y desde el punto de vista político-social, en qué incidimos para efecto de tratar de controlar y de mejorar las condiciones en Pueblo Nuevo. Es lamentable lo que ha venido aconteciendo. Y creo que todo mundo estamos obligados a hacer lo que nos toca para tratar de incidir en la paz y en la tranquilidad social del pueblo, que creo que al final de cuentas es lo medular. Y en ese sentido, el partido como tal, incluso a los dirigentes municipales de manera directa, yo les he pedido que se abstengan de la participación en eventos o manifestaciones que puedan detonar un hecho violento. Y hay algunos actores del municipio vinculados en algún momento a la campaña que han estado ahí pendientes del tema. La insistencia nuestra es en el mismo sentido, simplemente. Bueno, serán días decisivos para ambos municipios. Así es. Finalmente, Balta, ¿cómo viste la designación de Cristian Cruz en la Secretaría General de Congreso que hizo la salida de Jorge Espadas? Estaba electo por siete años Espadas. Entiendo que había mostrado eficiencia en su trabajo. Llega Cristian Cruz, pues que no llegó a una diputación, que había que buscarle chamba, muy cercano al gobernador Márquez. Este contexto. ¿Ustedes lo votaron a favor? Hubo un voto en contra, creo que no fue del PRD precisamente. ¿Cómo lo valoras políticamente? Bueno, es innegable que llega a partir de las, más que otra cosa, a partir de las afinidades políticas o partidarias. Yo, posterior a la designación, comentamos con los diputados el tema. Tengo entendido que lo procesaron en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y, bueno, solamente pedir y esperar, ya Gerardo hacía lo propio, diputado nuestro, pues pedir el respeto pleno a la autonomía de la entidad. Y que al final, pues bueno, hay una mayoría panista y que en ese sentido tal vez procesarían el tema. Que, reitero, creo que lo fundamental es apelar a la… hay capacidad, sin duda, de Christian, como la hubo en su momento de Jorge. Me parece que había talento en el tema de Jorge, alguna circunstancia interna, tal vez al interior de Acción Nacional, motivó el cambio en la Secretaría General. Sin embargo, bueno, pues apelar a la disposición y la posibilidad de la construcción de… O sea, el hecho que el pan sea mayoría, les permite hacer y deshacer. Creo que tienen márgenes, sin duda, para algunas cosas. Sin embargo, yo espero que haya la posibilidad de la construcción de acuerdos más allá de los caprichos y de las tendencias político-ideológicas de Acción Nacional. A veces tenemos la impresión de que construir acuerdos, esa frase de la que recorren ustedes muchos, significa intercambio de favores, tú me votas por mí en este y yo voto por ti en aquella. No, la pretensión no es así. Y es más, por parte nuestra, la preocupación es más en el terreno de la generación de una política pública distinta que incida en realidad en el cambio de condiciones de vida de la sociedad, sobre todo frente al fenómeno que comentábamos al inicio. ¿La dirigencia estatal va a estar pendiente de sus diputados? Sin duda, hemos comentado y es parte no solamente de la preocupación, sino de la acción que iniciamos ya como instituto, pasando el proceso de elección, de inmediato comenzamos con espacios de talleres, foros, charlas con personajes que permitan darle contenido, sustento al ejercicio de gobierno, tanto en el ámbito de la legislatura como en el ámbito de los ayuntamientos electos que nos tocará. Vale, Tampos, muchas gracias. No, al contrario, un placer. Por esta charla y también por la oportunidad de entrevistar a Samuel González, ojalá a otras gentes que traigas así, pues aquí las recibimos con gusto. Será un placer, sin duda, aquí estaremos contigo. Dirigente estatal del PRD, Altasar Zamudio, nuevos alcaldes en una semana, nuevos diputados desde hace unos días ya en el Congreso en funciones. Ya terminamos la ronda de entrevistas, fue amplia, pero espero que le haya gustado, le hayan parecido importantes las cosas que se dijeron aquí. Y vamos al cierre de la parte informativa del noticiero, temas nacionales, internacionales y locales, también antes de la mesa de interline.